Hola gente de youtube, aquí EXOBLICAT en un vídeo más de Among Us para su entretenimiento. Hoy día vamos a jugar una partida pública como todos los días porque no tengo amigos y estoy más solo que los míos. 8, no viene nada acá, bueno, acá bueno la fruna. En fin, 5. Voy a hablar por el chat. ¡Hola madre! ¡Tripulante de nuevo! ¡Tripulante como siempre! ¡Tripulante! ¡Tripulante siempre tengo que ser tripulante! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Por qué tengo que ser tripulante? Pero en fin, me voy a tomar por culo, me voy a ir a arreglar la madre que lo feo. ¿Por qué todo el día tengo que hacer esto? Quítate, ay no, verde, 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 aléjate, aléjate de mí, aléjate de mí, aléjate de mí. El verde ya me está cayendo más mal que el ojete sinceramente. Ahí, gracias. Tareas... ¿Eh? La madre, ya reportaron un cadáver. Soy... ... 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 Vídeo Están Saliendo En El No seas pues Hijo de Yo voy a esquipear Bueno yo le voy a hacer caso y al rojo debe ser De seguro Si todos se putearon al rojo Todos se fregaron al rojo Ah si el blanco votó por el Rosa entonces el blanco es el Siguiente impostor así que me voy a Dejar de Quedan dos impostores Ok me voy a hacer Labores donde están Donde están las labores Pero me tienes que estar hinchando las bolas Por favor Azul Será Tu madre Des Pu Después De Me La Si me van a votar Al menos quiero Tu tierna Azul será Azul será tu madre después de que el me la coja Yo no soy pero me vale verdura Voten por mi nomás hijos de su madre Yo me voy a ayudar a los tripulantes siendo fantasmas Chupenme esta hijos de Pueden agarrarme esta que tengo aquí abajo Pueden agarrarme esta que tengo aquí A ver Ahora me voy a Esta partida A ver Pero que ver Bueno soy verde y no tuve tiempo de hablar Pero bueno La madre que lo parió ¿Por qué tripulante? ¿Por qué siempre tengo que ser tripulante? Por favor Bueno hacer las labores Hacen los labores El amarillo no me está agradando mucho Me está persiguiendo el amarillo Ah ¿Qué está queriendo hacerme hoy amarillo de cuarta? ¿Qué está queriendo hacerme? Está queriendo hinchar las bolas Está queriendo hinchar las bolas Para hacer mierda ahora Viene que intentar Intentarme matar Hijo No Pero verde Desgraciado Pueden volver a jugar Se ha dicho Pasar el video ¿Qué está queriendo? ¿Qué está queriendo? Ya rápido Gracias.